...cajones situados al inicio de la recta de enfrente, todo está preparado. Se dio la alargada a la segunda carrera, 3.200 metros, premio Francisco Cadenas con Molly King, Genesee, Right Connection, Elysian Star, Mr. Axel, Winnow, Orange Run y Last Twin. En plena recta de enfrente, el número 8 de Orange Run es primero, segundo, Right Connection por el exterior de la pista, tercer puesto, Last Twin, cuarta posición para el número 3, Genesee. Propiedad de la cuadra, Reza, Pazoki, a continuación vemos a Mr. Axel, también Molly King, cerrando, penúltima posición para Elysian Star, último, el número 7 de Winnow. Son 3.200 metros, primera curva del recorrido, curva de la cuesta de las perdices, Right Connection. Pasó decididamente la primera posición, un cuerpo detrás, segundo, se mantiene el número 8 de Orange Run, siendo tercero por el exterior, chaquetilla negra, Mr. Axel, número 6 de mantilla. Cuarta posición para el número 3, Genesee, quinto por el exterior, el número 1, Molly King, detrás, Last Twin, siguen cerrando. Elysian Star, última posición, chaquetilla amarilla, número 7 de Winnow. Se disponen a recorrer por primera vez la recta final, que no va a ser la definitiva, falta aproximadamente 400 metros para el primer paso por la línea de meta. Se mantiene firme en la primera posición del grupo, el número 4, Right Connection, con Paco Jiménez en la silla para la cuadra, laberinto, un cuerpo detrás, segundo, el número 8 de Orange Run, tercero por dentro, vemos al número 3 de Genesee, cuarta posición para Last Twin, quinto Mr. Axel, sexto, Elysian Star, cierran el 1, Molly King. Última posición para el número 7 de Winnow, aproximadamente 1800 metros para completar el recorrido, acaban de pasar por la línea de meta, y se disponen ya a recorrer la segunda curva del recorrido, la curva de la Cuesta de las Perdices, no cede, siempre marcando el ritmo de la prueba y enseñando el camino al resto, el número 4 de Right Connection. Primer puesto al 4, Right Connection, segunda posición para el número 8, Orange Run prácticamente en un auténtico pañuelo, estos 8 participantes, tercer puesto para el número 9 de la Swing de la Cuadra África, ya por segunda vez en la recta de enfrente, por el exterior progresa también el participante del número 5, de Elysian Star, el favorito detrás, se sitúa el número 1 de Molly King, cierran el 7 Winnow y ahora es último, el número 6 de Mr. Axel. Primeros metros ahí, en esa recta de enfrente, por segunda vez los 8 participantes, por el interior de la pista, Right Connection intenta aguantar, aunque se ve sobrepasado ahora en la curva del pardo por el número 8 de Orange Run, segundo Right Connection, tercero viene moviendo, viene braceando ya Jaime Gelavera, su montura, el número 9 de Last Swing por dentro, Genesee también, Elysian Star, Molly King, cerrando el número 7 de Winnow, último ahora el participante número 6, Mr. Axel, van a desembocar esta vez, sí, en la recta final, esta va a ser la buena, 500 metros y la meta, se ciña los palos, el ganador de la edición del año pasado, el número 8 de Orange Run, que busca la victoria, salta como un resorte Elysian Star, atención a Elysian Star, el favorito y también Molly King, que viene luchando por la victoria, Elysian Star ya es primero, segunda posición para Molly King con Grosjana, atención a Molly King, 200 metros y la meta, Molly King y Elysian Star, cabeza con cabeza, látigo sus jockeys, vaya llegada por dentro, vuelve Elysian Star, se destaca Elysian Star, se va a ganar Elysian Star, va a ganar Elysian Star, segundo Molly King, tercer puesto fotografía entre Winnow, Orange Run, un quinto Genesis, va a ser el orden provisional de llegada de esta segunda carrera, sin duda, emocionante final en el año pasado, el número 8 de Orange Run, que busca la victoria, salta como un resorte Elysian Star, atención a Elysian Star, el favorito y también Molly King, que viene luchando por la victoria, Elysian Star ya es primero, segunda posición para Molly King con Grosjana, atención a Molly King, 200 metros y la meta, Molly King y Elysian Star, cabeza con cabeza, látigo sus jockeys, vaya llegada por dentro, vuelve Elysian Star, se destaca Elysian Star, se va a ganar Elysian Star, va a ganar Elysian Star, segundo Molly King, tercer puesto 8 de Orange Run, que busca la victoria, salta como un resorte Elysian Star, atención a Elysian Star, el favorito y también Molly King, que viene luchando por la victoria, Elysian Star ya es primero, segunda posición para Molly King con Grosjana, atención a Molly King, 200 metros y la meta, Molly King y Elysian Star, cabeza con cabeza, látigo sus jockeys, vaya llegada por dentro, vuelve Elysian Star, se destaca Elysian Star, se va a ganar Elysian Star, va a ganar Elysian Star, segundo Molly King.